Para mí, ser mujer ha significado diferentes cosas en diferentes épocas en mi vida. Me parece que cuando creí, tengo dos hermanos mayores, son hombres, y yo, sí, porque era la menor, creía ser como ellos y me gustaría como... Yo pensé muy temprano, creo, que lo que es mujer o lo que es chica o lo que es niña es más... No es tan bueno como ser hombre. Entonces, en mayor parte de mi vida, intenté ser el otro género, porque tampoco hay mucha diferencia. Somos individuos y siempre he empujado para gente a ver que yo puedo también. Pero sí, siempre era la menor y siempre pude hacer cosas un poco menos bien, un poco menos bien que mis hermanos. Entonces, no sé, y después vino como el adulto, como la juventud, a donde se quiere ser como sexy o se quiere ser como una mujer. Y eso para mí era muy difícil porque la sociedad se dice que es muy fea hacer vana. ¿Vana? ¿Cómo se dice? No sé, hacer como muy preocupada con su... Cómo se mira... ¿Superficial? Superficial, eso. Pero al mismo tiempo, la mejor cualidad que tiene una mujer es ser bonita, entonces es muy contradictoria para una mujer muy joven. Entonces para mí era como muy... creía, para mí yo quise ser como una mujer muy bonita y linda, pero también me dio vergüenza de mi familia que tenía esas necesidades que... que iba a ser un adulto porque ellos eran como, ah, no necesitas hacer eso, no necesitas como razón en las piernas y lo necesitaba, pero quería porque eso era la época de eso, de ser superficial, de atraer a los chicos. Y después llegó el tiempo a donde era muy... muy enojado, muy enfadado de los hombres y no me sentía libre a ser quien... quien era y me parecía que todo ha sido muy... desigualdad y que... que yo... tenía que ser, no sé, que como mujer no era suficiente y como hombre tampoco no era suficiente y no podía... no entendía como ser humano. Y ahora me parece que solo soy, solo existo y no importa si soy hombre o mujer, pero soy mujer y soy orgullosa de eso y... a veces quiero ser muy femenina, a veces... a veces... a veces solo... estoy... solo estoy una persona, a veces... estoy muy masculino y... me parece que trato solo... ser... lo que... lo que... eres. A veces... A veces... A veces... A veces... A veces... A veces... A veces...